¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Isaac, guitarrista y productor de Duality y bueno, en este video queremos compartirles algunos de los momentos que pasamos para grabar nuestro primer sencillo y videoclip Duality Un mensaje para Kike Maestro fallaste corazón, pásala bonito ¿Puedo hacer solo eso? ¿Solo la parte de la mitad? ¿Toda? Sí, de una vez wey ¿Toda otra vez? Sí, va Pinche Kike está perro wey, graba Muy cabrón Estás muy perro pinche Kike wey Ay wey, ya me abrí la mano wey Con el anillo este wey ¿Qué wey? Me abrí, mira wey No seas mamón wey Saludos amigos, estamos aquí grabando con Isaac Metal, metalero Espero que les guste aquí la metaliza So chido Así que así ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ah! Eso ya no cuadró, güey. Eso se vio bien malo, güey. ¡Sí! ¡Hasta ahí, güey! ¡Ah! 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 ¿Cómo está la piñata? ¿Te latió la piñata? No, güey. Hacemos la última nota que queda un poco como comportamento. Está un poco pasadita de... Estamos grabando unas teclas, unas guías, para que las grabe el Dani. ... 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 After ... ... ... ... ... � ... ... ... ... Ya tenemos el micro, el micro, ya está al rock tap, al rock tap, pero ahí está cantando el ángel, no? Ese es el ángel, es el ángel, si, pinche mariachi, pinche mariachi coreano, abrazo angelito, esto lo dejarán meter en el back end, caminale, caminale. WONDERFUL, APAYE CHONCHUSA, BRAVO, 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 APAYENSE, BRAVO. Es el tema de fondo de estas caricaturas. Esta canción, suena a Dragon Ball Z. Esta canción es este, es una canción que significa la lengua. ¿Es Yamaha? Sí. Pero ya no la usabas, ¿no? La usaba para sacar cancioncitas ahí, la tenía arrumbada. Pero puedes, o sea, puede seguir funcionando, ¿no? O eso ya la acaba de inutilizar. No, sí, podría seguir funcionando. La puedo utilizar para romperla en el escenario, eso es lo que voy a hacer. Esta base es la que voy a romper en el primer concierto que hagamos. A lo último te vamos a dejar la cara. ¿Ensuciarme yo? Con eso, con eso. ¿Sí le echas la cáscara? ¿Sí? Pues no tanto, pero está chido, güey. ¿Puedes o qué? Soy mal. Yo también, pero. Soy pinche más malo que pegarle a un padre, güey. Y ahí empiezas a moverse poco a poco. Más para arriba. Y a lo mejor esto va desde antes, o sea. Sí. Vamos, quiero probar ese momento que se levantan. Y ahorita que vuelvan. ¿Pero los tres juntos? Sí, los tres juntos. Y... Creo que tiene que ser encuadrado o algo así. Quiero que ahorita se sientan entre ustedes. Acuérdense, mireles. El que hay atrás, tienes que verte muy grande, güey. Estás hasta atrás. Vas a tener una luz tan... Y te va a ver muy bien. Te voy a tomar ahí también, pero... O sea, sí voy a venir acá en la cámara contigo a... Eh, quiero probar ritmo. Ajá. Pues vamos con la derecha, ¿no? No. Quiero. Música Marisa. ¡Suscríbete al canal! Avancen igual, lo mismo, lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perro, perro, perro!